Y un disco de aquel que había muerto Que no tenía solamente rap Tenía de todo Bicosí ¿Cómo no lo vas a poner en el puesto número uno? Ya estoy enojado Ya me enojé Ya me enojé Todo bien con todos, pero dejá No, te lo pido por favor No, no, pero no No tengo ni que O sea, es una cuestión de origen Es una cuestión de respeto Es una cuestión de respeto Perdón, perdón, perdón Si no, yo entiendo 100% y estoy 100% de acuerdo Me pongo loco, me pongo loco Pero, es que, sabes, sí, estoy 100% de acuerdo Pero, por ejemplo Soy la teología en la calle en esos ritmos What's good amigo teólogo y teóloga Bienvenido, bienvenida a este tu canal La Teología de la Calle Aquí hablamos sobre dos cosas específicamente Música urbana y dos Religión, especialmente cristianismo Si uno de esos dos temas te interesa Considera suscribirte a nuestro canal Darle like a este video Y seguirnos en todas las redes sociales Como La Teología de la Calle Bienvenidos a otro podcast Mi nombre es Carlos Irizarry Hoy tenemos una conversación Dios mío Yo espero que ustedes estén listos Para esta vuelta Pero antes de presentar a nuestro invitado Queremos darle las gracias A los auspiciadores de este podcast LG Media LG Media Haciendo que todo esto se vea durísimo La producción Las cámaras Las luces Toda la vuelta El sonido El pana está en la madre Así que si estás en el área de Miami Tienes que chequear LG Media Para hacer tus podcasts Y tu contenido Ahora sí Sin más Quiero arrancar rápido Porque hoy tenemos un invitado Que merece El espacio Y el tiempo Directamente Desde Argentina Darío Silva A.k.a. El Misionero Ruido Papi Gracias por estar aquí Gracias por tu tiempo ¿Cómo tú estás? No bien Gracias Dios Bendecido Gracias por la invitación Después de tantas ida y vueltas Bueno Lo pudimos lograr Y creo que fue el justo tiempo necesario Porque mirá el estudio en el que vinimos Muy lindo estudio Así que bueno Felicitamos Un shout out ¿Cómo llaman los chicos del estudio? L.J. Miria L.J. Miria Te mando un abrazo Un saludo No sé en qué cámara estoy En qué cámara estoy No sé por ahí ¿Dónde estás? Sos un genio Gracias Terrible estudio Eso lo quería decir Papi Durísimo Gracias por tu tiempo Gracias a Jason Y a los panas de L.J. Miria Bro ¿Por dónde empezar? Esta conversación surge Una o dos semanas Después de unas controversias durísimas Pero antes de entrar En esos temas Más Estrictamente de la cultura Quiero hablar un poquito De ti De tu historia Creo que se ha documentado Un poco Pero como que muy Muy esparcido Un poquito aquí Un chispito allá Y como que no tenemos algo O por lo menos yo he encontrado algo Que sea condensado ¿De dónde viene Darío El misionero? ¿Cuál es su historia? Sabemos que eres una persona Por las personas que te seguimos Ya sea a través del freestyle O a través también de las redes sociales Que estamos pendientes de tus expresiones Sabemos que eres una persona de fe Pero entonces te vemos envuelto En este mundo de la cultura hip hop Y esta mezcla de temas Y decimos Hay gente que dice No, este pan es cristiano Pero es que no No encuentro dónde encajarlo Porque es que Con la cultura Y el rap Y los tatuajes Y no encuentran Dónde meter a Darío ¿De dónde viene para empezar? Darío Y ese amor por la cultura Bueno, yo soy Darío Yo no soy Darío Me pusieron de nombre Darío Yo soy lo que Dios dice que yo soy Amén Mi nombre es Darío Y nací en Posadas Misiones A 1200 kilómetros De la capital federal de Argentina Criados por Marta Beatriz Araujo Y Oscar Avelino Silva Los dos cristianos evangélicos Criados de cuna Conozco el evangelio de chico Fueron cosas que me impactaron Fueron los primeros hosts Que pude ver en toda mi vida Fueron mi papá pastor Y los miles de oradores Que imaginate que tengo 5 años Que voy a la iglesia O que tengo noción de la iglesia Entonces vengo de ese contexto Me enamoro de la cultura hip hop Justamente en el 2000 Creo, no me acuerdo cuándo En el 2000 Sí, creo, 99, 2000 Cuando tenía 15 años No me acuerdo la edad Les soy sincero No me acuerdo la edad Pero me acuerdo que en ese momento Mis viejos se habían separado Mis padres se habían separado Y empecé a conocer la calle Y en la calle Había muchas cosas En el cual siendo un adolescente De 16 años Por ahí 17 Querían tener un lugar A que pertenecer Entonces todo lo que yo había visto En forma cristiana Mi papá pastor Mi mamá también Y de golpe Mi papá decide Irse de casa Y todo lo que yo había construido Como algo cristiano Y algo a que seguir De repente se me derrumbó Entonces todo eso Lo que yo tenía basado Como modelo Se derrumbó Y empecé a conocer la calle Para poder encontrar Esa personalidad Porque sentía que Había perdido mi rumbo Claro Pero estando en la calle Bueno conocí el hip hop Internamente Es como dice la Biblia Instruye al niño En su camino Y aun cuando fuese viejo No se apartará de él Porque Cuando estaba en la calle Más allá de que estaba haciendo No cosas malas Pero cosas que no estaban Siendo agradables Obviamente A la fe O lo que sea O en ese momento Sin saber que en realidad Dios te ama con locura Y siempre te dice Que está dispuesto a amarte Entonces yo encontré El hip hop Algo parecido A lo que había encontrado En la iglesia Oh wow Entonces cuando encuentro El hip hop Cuando sale el disco Vicosía Aquel que había muerto Ahí Entiendo el hip hop Como Cristo a la iglesia Ahí entendí como Yo dije Claro Si Jesús hubiese sido En este tiempo contemporáneo Hubiese sido re rapero Loco El chabón estaría Tirando alto freestyle En la calle Predicando Tirando unas rimas Retirantes Y tirando unas barras Que digan No Mirá la que tiró Jesús Bueno Ese es mi contexto Y por eso es Que la gente no sabe Donde está Que es cristiano Yo soy un tipo Que no me gusta Que no me gusta Que me cataloguen De algo Porque Yo tengo mis luchas Entonces si digo Che soy cristiano Ah pero si soy cristiano No tenés que hacer esto No tenés que hacer lo otro No tenés que hacer Y la verdad que no Si es eso No soy cristiano Si es eso Si es eso de apuntarme así Señalarme a que tengo que hacer esto Lo otro No me catalogues de eso Che sos hip hop Pero sos muy cristiano No me catalogues entonces de eso No soy eso Simplemente soy Una persona que todos los días Trata de agradar al Señor De la manera que puede Con la fuerza Y cada día No es que trata Hago Me esfuerzo Y soy valiente Para tratar de agradar Pierdo muchas batallas Gano otras batallas Entonces decirme Que soy Que no soy Lo que ustedes quieran Simplemente Un siervo de Dios Que está tratando De cumplir su propósito En la tierra Con más defectos Que virtudes Estoy más cerca De No sé Del Pedro viejo Que el Pedro nuevo Así que denme mi tiempo Pero no No tengo una No tengo una etiqueta No sé No tengo etiqueta Bro que interesante eso Nada más en esas respuestas Se pueden hacer como No sé Un par de preguntas De seguimiento Y me parece súper interesante Esa parte de que tu papá Era pastor O es pastor No sé verdad Este Por lo menos yo no sabía eso Hasta que me puse a investigar Un poquito más Y uno se pone como A buscar vídeos del misionero En YouTube Gritando ya Ruido Y toda la vuelta Y como que empieza a surgir Esa información Pero como Tú pudiste O O cuál fue ese factor Que tú dijiste Cuando Estuviste en la iglesia Eventualmente Enfrentas todas estas situaciones Familiares Que te llevan entonces A experimentar un poco más La vida en la calle ¿Cuál fue la La correlación Que tú dijiste Wow bro El hip hop Y la cultura Es tan semejante a la iglesia Por esto Esto Y esto Que te hizo Abrazar Ese movimiento Identificarte Y eventualmente Que es a lo que vamos a hablar más tarde Sí Utilizarlo para ayudar Otras personas Es que eso Justamente fue lo que me enamoró Me enamoró Porque veía Una relación De Martin Luther King Directamente con el hip hop Y me dio las enseñanzas Cuando Martin Luther King Decía Me gustaría Que todos nos sentemos En una misma mesa Y no importa Raza No importa No importa De dónde vengas Sentarnos todos En una mesa Y poder compartirla Y eso Es el principio Es uno de los principios Del hip hop Tomado por K. Ross One Y cuando empecé A comprender la cultura Y dije Claro Es lo que en realidad Jesús nos enseñó Sentarnos en la mesa Todos juntos Es lo que aprendimos Como cristianos Poder crecer En la fe Poder crecer En el movimiento Para que esto sea Una herramienta Para poder sacar A muchos chicos De las drogas De las calles Jesús Cuando hacía Sus milagros No lo hacía Todo de una misma manera El chabón Tenía distintas herramientas Para generar milagros Y el hip hop Puede ser una herramienta Totalmente distinta Que Dios puede utilizar Para generar Otros tipos de milagros Que son milagros mentales Liberar a los pibes De la depresión ¿Por qué? Porque ahora pueden rapear Ah, pero ahora el Dios Es el hip hop No, pero ahora que Dios Lo está utilizando el hip hop Para poder sacarlo De esa depresión Entonces Ahí empecé a entender La relación Cómo podría Cómo el hip hop Cambiaba vidas También he visto Mucha gente Y cómo también Las cosas de Dios Cambiaba vidas Entonces dije Wow Si con esto Que transforma vida Es algo momentáneo Porque esto cambia Claro que cambia Como el deporte Puede cambiar vida Claro que sí Pero a esto Lo sumás algo espiritual Es una bomba Es una transformación total Entonces ahí empecé A sentir Como que Cuando Que el hip hop Tenía mucho que ver Con el cristianismo Por el amor Por el respeto Por el buscar Por buscar la paz Por buscar la diversión Y por eso te repito Cuando vino Vico Si Fue El El que nos dio El permiso A escuchar rap En las iglesias Porque tampoco Podíamos escuchar rap Entonces gracias a eso Vico Si Abrió una puerta Muy grande Y ahí Él Para mí Él fue el que hizo Como esa conexión Para mí Darme cuenta Que el hip hop Es igual que las iglesias Pero en la calle Esa es la iglesia En la calle Pero háblame de eso De la perspectiva O como ustedes Por ejemplo En Argentina Y eventualmente Otras personas En otros países De Latinoamérica Veían el rap De por ejemplo Vico Si Una persona que Empezó a hacer música Secular Por así catalogarlo Y eventualmente Tiene este encuentro Con Dios Que cambia las cosas Cambia su carrera Cambia su forma De rap Cambia sus letras Cambia su estilo de vida Y cuando hace ese cambio Es como que Lo que ya Vico Si Era Que era un rapero Ya icónico O extremadamente importante Como que lo catapultó Más todavía En la historia En la historia Y es como que Vico Si Ahora es Es como que Bro El monte olimpo Del rap Como ustedes O cual es el impacto De esta persona De este ícono En un sitio Verdad Yo como puertorriqueño Nosotros decimos Si Vico Si Es el papá del rap Y que se yo Pero muchas veces No apreciamos El impacto que tiene En otros países Como Argentina México Etcétera Yo te apliqué No sé como Serán en otros países Tengo ni idea Yo te he hablado De mi experiencia personal Yo estoy viendo Que Vico Si Es Una persona Que cuando Yo no conocía De Vico Hasta que escuché La versión De aquel que había muerto Pero del disco De aquel que había muerto De Tony Presidio Yo no tenía Ni idea de Vico Si Yo hasta que no vino En el 97 98 Hasta que sacó Ese disco Yo no sabía Quién era Vico No lo conocía Y de golpe Cuando aparece eso Y empiezo a conocer La historia Después de Vico Si Y digo Wow Brother Este tipo Hizo esto Y el impacto Y funcionó Y funcionó Y hoy estamos acá En habla hispana Entonces todos Deberíamos Agradecerle a Vico Si Primer lugar Segundo No solamente eso Cuando el tipo Saca el disco Aquel que había muerto Empieza un nuevo nacimiento De un movimiento Yo he escuchado Yo he escuchado Yo hablé con él Y así Estos raperos Que te nombré Son raperos cristianos Y impactó Tanto la música Y ese disco El Black Album De aquel que había muerto Que generó Una nueva nación Una nueva Una nueva noción Un nuevo pensamiento Y una forma de escritura Wow Brother Increíble ¿Cómo no va a ser Vico Si El tipo más influyente En todos estos años En el hip hop De habla hispana Te lo pido por favor Vico Si Es el tipo Que tiene que ser Influyente en todo Porque no solamente Generó el movimiento En habla hispana Y que dio de comer A todos tipos de movimientos Perdón Sin ofender Pero generó Un montón de movimiento Para el que hace reggaetón Para el que hace todo Fue Vico Si Vico Si empezó Nosotros lo vemos así Y encima No obstante eso Genera Un nuevo movimiento De rap conciencia Que no existía No existía De la forma Que lo hacía Vico Si No existía Yo no conozco No hubo alguien Que haya impactado Si Fue un antes y un después En el habla hispana Después salieron Otros más duros No más duros Digo Después salieron Otros duros también Si o estilos O estilos Como el Aldeano Como Nach Como el Vi Como Cancerbero Como Randy Acosta Y te puedo nombrar Millones de raperos De habla hispana Supa Pero Supa por ahí No es tan conciencia Digamos como los chicos Que te estoy nombrando Pero Después salieron Otros tilos de raperos Que eso Esa es otra pileta Supa yo lo pondría Con el Totequín Lo pondría con otro Pero hablando El rap conciencia Hablando el rap De despertar conciencia De un rap serio En habla hispana El que empezó El que empezó ese movimiento Es Vicocí Y un disco De aquel que había muerto Que no tenía solamente rap Tenía de todo Vicocí ¿Cómo no lo vas a poner En el puesto número uno? Ya estoy enojado Ya me enojé Ya me enojé Todo bien con todos Pero dejá No, te lo pido por favor Si tú hubieses puesto A Vicocí Número uno No, no Pero no lo O sea No tengo ni que O sea Es una cuestión de origen Es una cuestión de respeto Claro Es una cuestión de respeto Perdón, perdón Si no Yo entiendo 100% Y estoy 100% de acuerdo Me pongo loco Me pongo loco Pero Es que Si estoy 100% de acuerdo Pero por ejemplo Hay que ver también Hablando de números unos y cosas Verdad De las listas Y que se yo que más La famosa lista ahora de Billboard Si Quiero dejar este tema Un poquito más tarde Pero ya que estamos aquí Ni modo Vamos a darle Vico Para la cultura Es todo eso Y tal vez más De lo que tú acabas de decir Pero Una lista Por ejemplo De una revista como Billboard Si Que no se Especializa En la cultura En el rap Y que es Estrictamente Dirigida O regida por números Por dinero Si No lo va A posicionar Tal vez Donde nosotros O personas como tú Que son gente Que ha crecido Con la cultura Que ha visto El movimiento del hip hop En habla hispana Crecer Desarrollarse Subir Tal vez bajar un poco Volver a subir No lo van a poner En ese En esa posición Porque tal vez Para ellos No representa No es evidente Que no representa Un que se yo Un número de streamings O dinero O whatever Métrica No representa Ni número Ni el respeto No representa Nada Porque son gente Vacía Brother Esa gente No tiene que hablar De hip hop Digan los raperos Que más nos gusta A nosotros Billboard No lo más impactante Y poner un título Que no existe Está todo bien Yo entiendo Que son gente Que no saben Y está buenísimo Y está perfecto Pero no pueden Engañar a la gente Así Pero en ese sentido Quiero que entonces Hablemos un poco De la comercialización O la industrialización Del género Esto es un género Hablando del hip hop Que nace en las calles Nace de las situaciones Difíciles Que vivían comunidades Desvestajadas En Estados Unidos Eventualmente en Latinoamérica Y demás Pero el auge que tiene En la juventud ¿Verdad? Apela Las situaciones de vida Etcétera Se expande tanto Que eventualmente Inversionistas Y toda esta Maquinaria Para Mover música Se involucra Y entonces Hay un negocio Para estas personas Detrás de la música O detrás de este género Específicamente So ¿Cómo tú ves La comercialización La industrialización De la música Especialmente del hip hop De la cultura Para Tal vez Hacer un balance Y decir Ok Hay que mantenernos Fiel a nuestra cultura A nuestros valores Como hip hopers Como raperos Como freestylers Etcétera Y a la misma vez Utilizar esta herramienta Para darla a conocer También Porque con todo lo bueno O lo malo Que pueda tener La industria de la música Es una herramienta Para que la gente Pueda conocer Lo que yo pienso Que tenemos que Independizarnos Y saber Juntarnos todos Ya Eso es lo que pienso Porque no tiene nada Que ver una cosa La música urbana Con el hip hop No tenemos nada que ver Ok Una cosa La industria urbana Es la industria urbana Buenísimo Es el movimiento urbano Todo bien Pero nosotros somos hip hop Nosotros somos otra cosa Tenemos otro pensamiento Tenemos otro movimiento Tenemos otro mercado Es más independiente Somos independientes Lo único que le falta Al movimiento Es la unión ¿Tú crees en separar? No, no hay que separar nada Ya está separado Somos distintos No estamos Pero bajo la sombrilla De la industria De la maquinaria Que mueve la música Música urbana Para ellos Arropa todo O sea O cubre todo Cubre el hip hop O el rap Pero no lo somos Ellos pueden hacer lo que quieran Y nosotros estamos separados Porque no hay gente Haciendo rap en la industria Recién ahora lo quieren poner Que hay rap Pero no hay gente En la industria Haciendo rap En la industria Decime ¿Quién está en la industria Haciendo rap? De calidad La gente de calidad Que está haciendo rap Lo hace independiente No lo hace con la industria Entonces ya estamos separados Somos otra cosa Ok Estamos fuera No estamos en la industria El Aldo es independiente Yo estoy firme Sin haber firmado con nadie El tipo está firme ahí No firma con nadie Lil Zupa Acapella Son toda gente independiente No están con la industria Son parte Que hacen cosas Que para generar O movida Como el Acapella Que hizo esto y hizo lo otro Seguro coquetean Pero no son No son de Sony No son Billboard no le va a poner los premios El Grammy no le va a dar los premios ¿Por qué? Porque no son parte de la industria Eso es lo que creo yo De hablando desde mi ignorancia De faltando mucho conocimiento De muchas cosas Y puede ser que me estoy equivocando Pero ahora Para que el Hip Hop Crezca Y que sea un movimiento Como el que estoy pensando Como el de las 4 H Que es Hip Hop Habla Hispana El Hip Hop Habla Hispana Es el movimiento Que se está levantando Eso es la industria Del Hip Hop Habla Hispana La nueva industria Del Hip Hop Habla Hispana Porque tenemos absolutamente todo Para ser totalmente independientes Y no depender De la gente Que quiere decir El puesto número 1 El puesto número 2 El puesto número 3 Porque la gente en la calle Ya se está dando cuenta Que eso es una mentira Claro Y entonces empiezan a reconocer A los raperos de verdad Entonces lo que hay que hacer Es juntarnos toda la industria Del Hip Hop Habla Hispana Lo que nos representa el movimiento Es decir Bueno a partir de ahora Nosotros damos nuestros propios premios Claro A partir de ahora Nosotros tenemos la lista Y a ver quién va a tener Qué habilidad La Billboard O el Hip Hop Movimiento 4H Que estamos armando nosotros Que somos hace más de 20 años Y hay gente Muchísimos años Estando en el Hip Hop Y estando en el movimiento Porque hace dos semanas atrás Yo no estaba cubriendo No sé No estaba haciendo cosas De música urbana Por decir No sé Por decir cualquier cosa Son gente que se mantuvo En el movimiento siempre Entonces ese respeto Decís Loco Pará Paren un poquito muchachos Un poquito acá Paremos Este estuvo hace tiempo Este está hace rato Este está hace rato Bueno buenísimo Ya es hora que nos juntemos todos ¿No chicos? Y empezamos a hacer esto A eso me refiero Loco Yo pienso que falta eso Para generar El movimiento De verdad Es juntarnos Y estar todos En un mismo canal Simplemente porque Estamos todos medio separados Uno por acá Otro por allá Y ya está sucediendo Ya está sucediendo Ya está sucediendo ese encuentro ¿Qué tú crees que hasta ahora Ha evitado Que ese encuentro suceda Que esa unión se dé Que la cultura hip hop Per se se une Y diga Nosotros vamos a crear Nuestros propios premios Nosotros que somos Los que hemos vivido la cultura Los que conocemos nuestros valores Vamos a La organización Perrito Falta la organización Falta la organización La creibilidad La organización La madurez La madurez Hoy tenemos estudios De grabaciones Buenísimo Hoy tenemos Canales por YouTube Que no necesitamos de nadie Que nos pongan Un canal de MTV O lo podemos poner en YouTube Tenemos la madurez Tenemos la gente Que quiere trabajar Con esto y con pasión Ya tenemos podcast Que hablan de la verdad Tenemos gente Que puede generar Un nuevo contenido Gente que tiene marcas De ropa Como la gente Amiga mía de clan Hay marcas Que están apoyando Que son hip hop Que empezaron con el hip hop Y ya crecieron Tienen su industria O tienen sus cosas Por ejemplo Bets America Es alguien que apoya mucho El hip hop Nos apoya a nosotros Y él viene también de ahí Del hip hop Entonces hay muchas cosas Que están pasando Y hay un crecimiento Que digo Hoy se podría trabajar De esa manera Y creo que lo que faltaría Es una organización Un orden Yo creo que romperíamos Tú no crees Y esta pregunta Te la hago bien Ingenua Por así decirlo Tú no crees Que si eso ocurre Que se una toda El hip hop Se creen estos premios Eventualmente pase Como pasó con la música urbana Que antes no era música urbana Era rap y reggae Pero de momento creció tanto Que se convirtió En esta industria De música urbana Tú no crees que Correría entonces el riesgo Como algunos puristas Pueden decir Ah si se hace esto Entonces se puede tergiversar Y se va a comercializar Como quiera la música Y en vez de tener unos billboards Vamos a tener los billboards Versus Que se yo Vamos a ponerle 4H Por un ejemplo hipotético Este Y se va a comercializar igual Se va a industrializar igual Y eventualmente De aquí a 20 años Esto se puede convertir En el mismo monstruo Que es ahora Seguro Y puede pasar Y seguramente puede pasar Claro Porque no Nadie tiene el destino comprado Todos podemos chocar Y mañana yo puedo tener Y puede pasar Claro que puede pasar Pero con la gran diferencia Que yo creo que es Que se arma esto Con gente que le apasiona Esto y está hace mucho tiempo Lo que vas a convocar A sentarse en la mesa Son gente que está hace años En esto Y que vos sabés Que la creibilidad Lo tienen ellos Y la gente que maneja esto Es gente que está hace mucho tiempo Y por ahí de repente Que no sea solamente Un movimiento industrial Sino que sea realmente Como el movimiento hip hop Predica Que sea algo Que pueda pasar Con el tiempo Con los años Y que se pueda mantener Como se mantuvo Muchas veces La iglesia Manteniéndose Con las mismas enseñanzas Digo Para poner un Sí, sí Un paralelismo Pero digo Podría ser No lo sé Podría ser Que funcione Y que diga de repente No, mirá Se comercializó Puede ser Pero eso hay que ver también De muchos factores Hay muchos factores No podría decirte No, esto no va a suceder No tengo ni idea Qué sé yo Como te puedo decir Que puede ser Que sea el nuevo movimiento Que revolucione todo Y que con las convicciones Y la fe que tenemos En este movimiento Puede ayudar a muchas personas A salir de la calle Y genera una nueva industria Que realmente es para el bien Y termina siendo algo impresionante También te puedo decir eso Claro No sé No sabría decirte Espero que no Te entiendo No, eso sería En un mundo, verdad Perfecto Idealista Sería lo mejor Que puede pasar Que no ocurriera eso Y que se mantuviera Esa esencia de la cultura Lo más pura posible Igual va a aparecer un grupo Que siempre va a haber Un grupo manteniendo La cultura posible Claro Como tiene que ser Como ha pasado hasta ahora Como ha pasado Y esto va a ser una explosión Así Y van a ser mucha gente Y hay gente que va Se va Y esto estaría bueno Cuando explote Sea una escuela Sea una escuela De hip hop Que pueda enseñar A las próximas generaciones Para que cuando vengan Un millón de personas Aunque sea 100 mil Se queden con la escuela Y que esos 100 mil Puedan sembrar semillas Para que esto siga creciendo Claro Y manteniendo siempre Este concepto Sería eso Sería como lo ideal Lo más lindo Claro Pero bueno Eso también se lo entregamos A Dios Damn Tú crees que El hip hop Y hablando por ejemplo De estos raperos Que tú mencionaste ahora Que decimos conciencia Que si esta segunda escuela Con supa y demás Estas generaciones etc Ha hecho un buen trabajo En el sentido de Delegar O Continuar Con la próxima generación El legado de la cultura Para que esto siga creciendo O crees que eso puede mejorar En el sentido de que Por ejemplo La música urbana Donde yo vengo En Puerto Rico Desde que la música urbana Surgió O el rap y reggae Después reggaeton Ahora música urbana Han habido muchas generaciones Y lo que empezó con Vico Si evolucionó después Con la industria Polaco Seja el otro Después surgió Que si Héctor Don Omar Yankee Después surgió Que si Bad Bunny Anuel El otro Han habido diferentes escuelas Y se ha caracterizado La música urbana Porque los que están arriba De esas generaciones anteriores Por los motivos Que sean económicos O de cultura O whatever Han decidido trabajar Con estos chamacos nuevos Con estos jóvenes nuevos Que están empezando Para que el legado De la música urbana Siga creciendo Y el mercado Siga creciendo Y la música Siga llegando a otros sitios A otras plataformas Etcétera ¿Tú crees que el hip hop Ha hecho un buen trabajo Y los exponentes Han hecho un buen trabajo En pasar el batón Y en delegar En seguir Creando nuevos líderes Impulsando nuevas generaciones A que el movimiento De la cultura Siga creciendo ¿O crees que Porque Por las características Que posee la cultura La gente Se sigue interesando en ella Simplemente porque Es la cultura Y es lo que me gusta Es lo que me atrae No porque Han habido raperos Que han decidido Invertir en mí En enseñarme En ayudarme En ponerme a colaborar A trabajar Etcétera Sería muy Sería muy Atrevido Decirte Si Darte una respuesta A eso Porque no sé Que pasa en distintos lugares Claro En general Lo que te puedo decir Lo que tú has visto No, no Lo que yo puedo ver En general Es que Hubo una generación En nuestra época Que nos peleábamos mucho Había mucha división Mucho orgullo Mucho ego Y los pibitos De la nueva generación Enseñaron que unido Funcionaba más Entonces yo creo Que En este movimiento En este momento Del despertar Como está creciendo El habla hispana Así también Como decirte Que somos Diferente al urbano Que esto es hip hop Es distinto También observamos Que es bueno Lo que pasó Que el habla hispana Haya crecido Por medio de Bad Bunny Y antes de eso Con Ricky Martin Claro Entonces agradecemos Que esté creciendo El habla hispana Entonces Para que esto crezca Yo pienso Que Si se hizo bien Si se hizo O no se hizo Yo creo que En el hip hop Y en la cultura Los pibes graban Hay una cosa Una frase Que dice No grabo contigo Porque me respeto Entonces Hay una cosa Que hay que ganarse Para grabar con alguien Claro Que va a grabar con vos Te va a respetar O sea Si vas a grabar Con el Aldo Perry El Aldo te va a grabar Algo con vos Porque Te ganaste su respeto O como persona O como rapero No es que Lo hago para que La próxima Y sigamos creciendo Es como que Hay un Ahí sucede Esas cosas Ahora Yo pienso Que deberíamos Grabar entre todos Ya Más colaboraciones Yo pienso Que quizá Que bueno Sería juntarnos En una mesa Re gigante No sé El Totequín El Satu Casey Natch Vico Si El Aldo El Vian Silvito Randy Acosta Chiste MC Mustafayoda SHR Bueno Acapella Supa No sé Sentarnos A todos esos Referentes En una mesa Apache No Apache Bueno No quiero Seguir hablando La lista La lista Es larguísima Pero El portavoz Portavoz También Ahí en Chile También Jonas Sánchez Saludos a todos los Pibes Pero bueno Digo El Acro En Argentina Que es un También Pero digo Yo creo que Tenemos Como movimiento Cultural Brother Para sentarnos Y decir Loco ¿Por qué no Colaboramos Entre todos Este Se junta con aquel Aquel se junta con este Aquel se junta con aquel Sacan un No sé Un disco ¿Qué te puedo decir boludo? De colaboración De colaboración No sé Totequina Capela Y El Aldo Sacan no sé Diez temas Los tres Se junta en una casa La otra vez Y lo juntás Después lo juntás a KCO Con Con Supa Y con El Ví de los Aldeanos Que hice yo Y se juntás Y sacás otras cosas más Y así vas armando Y después cambiás de equipo Y vas armando Una locura Sería una locura Por eso para mí Eso es lo que Lo que faltaría Y las nuevas generaciones También Yo creo que El rap El rap tiene esas cosas Que para que El que viene Te la dé Tenés que ser un duro Es como que No te lo voy a dar Por conveniencia Porque tenés números O estás pegado Porque estás rapeando Durísimo Bro Y Esa es la belleza Del rap Que Se colabora Por respeto Y demás Pero por ejemplo En una cultura Del hip hop Donde se habla De Que el ego No te domine ¿Tú crees que Existen egos A la hora De hacer esas colaboraciones Para que la cultura Crezca? Yo no sé cómo estará Ahora En mi época Seguramente Porque imagínate Que nosotros Todos los que hacemos Hip hop Venimos de rap Venimos de barrios Carenciados Con un montón De falta de herramientas Tu papá te abandona Tenés inseguridades Tenés un montón de cosas Y venís al hip hop Y más o menos Te explica que tenés Que tenés que tener respeto Más o menos Porque venís de la calle Brother ¿De dónde te pensás Que venís? Entonces Yo creo que Obviamente Que en esas inseguridades También juega el ego Juega La falta de seguridad Claro Seguro 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 Pero yo creo que El predicarlo Con el tiempo Eso se fue extendiendo Se va compartiendo Se va 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 logrando Y hoy por hoy no hay eso Yo veo que todo el mundo está colaborando con todo el mundo Se junta uno con otro Yo lo único que falta de organización Porque yo creo que eso ya está Y Y Y también Obviamente que si sos un pibe Que sos nuevo No esperes que el de arriba Bueno dale venite No El chabón Te tiene que medir Tiene que ver si vos estás jugando O estás haciendo las cosas de verdad Porque yo no No sé Yo no se la puedo dar a cualquiera Perry Porque costó Y eso es lo que lo hace precioso a esto Eso es lo que te da el prestigio Si no Sería cualquiera Cualquiera podría estar al lado de los grandes Cualquiera podría compartir No Por eso se dejan su espacio Porque Es valioso Si ganaste un puesto Si alguien Si alguien te da para poder estar Incluso en tu podcast Si alguien viene a tu podcast Y vos sabés que esa persona es importante Sentite valorado Porque el chabón Es un prestigio No está en cualquier Así con un montón de cosas Un montón de cosas En la vida Entonces yo creo que eso es lo que tiene el hip hop Que si alguien graba con vos Por eso si un Aldo graba con alguien Es porque el Aldo te está dando alto respeto Claro Porque eso es un chabón que es buenísimo Digo Creo que eso tiene Tiene Igual que Supa Igual que Casey O sea Que suceda eso Es lo que le da prestigio Al movimiento Y eso Hablándolo Como industria No tiene precio Entonces significa Que lo que nosotros tenemos en mano Como cultura hip hop Es valioso Es tan valioso Que la industria no puede pagar El prestigio del hip hop La industria no lo puede pagar Ni 21 Grammys Ni 35 mil No te pueden pagar nunca La medalla del respeto Que te da el hip hop Ese prestigio No tiene precio Entonces significa Que estamos Enfrente de un movimiento Que podría ser Multimillonario Claro Si quieres poner el precio Porque justamente Tiene que ver con esto Que El compartir el respeto Yo grabo con vos Porque te respeto Estoy acá porque te respeto Estoy generando Un disco con vos Porque te respeto Yo creo que eso Es lo que genera Que esto sea tan Tan valioso Y yo creo que Además del respeto A la persona Es el respeto Al arte también 100% Porque yo creo que La cultura Actual En la música Comercial Mainstream Urbana Como se le quiera llamar Se ha dejado llevar Tanto por los números Y el dinero Que ahora cualquier cosa Que se trabaja rápido Le llaman arte Y son letras O es música Que tú la escuchas Y tú dices Bro Aquí no hay calidad O no hay un pensamiento O no hay un Train of thought Como dicen los americanos De que bro Este pana se sentó A escribir un verso Leyó Buscó información O fue que leyó Dos o tres libros De poesía O de los otros Y entonces Tú escuchas rap De Aldo El que sea De Bian Y tú dices Bro este pana Te está dando Una clase de filosofía Aquí Esto es arte Ese tiempo De aprender Y de qué forma Te lo presentan Bro No solamente lo que Sino como lo Eso es una locura Esos tipos Y así toda la gente Que hace rap Es una locura Es verdad Bro Es una locura Es locura Es locura de verdad Lo que hacen estos pibes Escribiendo ese rap Y vos lo puedes escuchar En tu casa Mientras estás entrenando Y te está gustando Lo que te está diciendo Nach Nach es otro tipo Que te enseña Cuando escribe Yo le comentaba A los muchachos Ayer en el parque Hablando Ayer estuvimos En Misión Hip Hop Allí en el parque Margaret Space Una iniciativa Que vamos a hablar Ya mismo de eso Que Misionero Está allí trabajando Y estaba hablando Con alguno de los muchachos Y yo le decía Bro En Puerto Rico Por ejemplo La educación Pública Es promedio Y obviamente Por nuestra situación Política Que es otro tema Pues no se nos enseñan Muchas cosas La cantidad de cosas De personajes De momentos históricos Que yo aprendí Escuchando batallas De freestyle En Latinoamérica De 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 las FMS De De todas esas batallas Bro Era como que Este pana mencionó algo Que yo nunca he escuchado de esto Pa Google Cuando miro Un mundo de historia Que yo no conocía Y bro Eso es educación Eso es cultura Eso es arte también Sí Y entonces Yo creo que Chuty me hacía buscar Todas las cosas en Google Maldito Chuty Bro El otro pana de Chile Se me olvida el nombre de él Nitro No El que era Tenía como pelito largo Este Dios mío Porque se me escapan los nombres Cuando más los necesito No Cuando me acuerde Lo voy a escribir aquí en la pantalla Para que lo vean Pero el pana es muy duro Este De las métricas Ajá Que le decía a los jueces Que los tengo en Wikipedia metidos O sea Es una locura Por eso mi rima es más seria La verdad Yo no hago comedia Este MC hace comedia Soy tan bueno Que tengo al jurado Leyendo Wikipedia Para entender Lo que hago So Eso me hace pensar Hablando nuevamente O yendo otra vez al principio Cuando comenzamos La conversación De que el hip hop Y la iglesia Tienen muchas cosas en común Y que muchas veces Dentro de nosotros Dentro de la iglesia Tenemos ese mismo celo Dentro de los hermanos De la iglesia De que se conserve Esta enseñanza Y entonces si vienen Gente así Más obvial Entonces no Porque esto se tiene que hacer así Y entonces no se colabora No se colabora Nico Canadá Lo te voy a decir Parecen viejas evangélicas Nico te queremos Nico No comparto muchas cosas Pero te amamos En el nombre de Jesús Te amamos No en teoría No Nico Está en otro nivel Este Dios mío ¿Cómo se llama él? No pará No puedo continuar Hasta que no encuentre El nombre de ese pana Dios mío Aparte lo tengo No sé FMS Chile Ricto Papá Ricto La bestia Ricto Ricto Ese pana de una demencia Ricto Es que nitro No era nitro Era Ricto Sí, sí, sí En ese sentido Se parece mucho La cultura Del hip hop A la iglesia En algún sentido Y hablando de eso Vi una entrevista tuya De hace un tiempo No recuerdo con la persona Que fue Cuando lo encuentre Lo voy a escribir En la descripción del video Para que vayan y vean La entrevista también del pana Que tú dijiste una frase Que fue la primera vez Que yo la escuché Y a mí papi Me dio en el pecho Que tú dijiste algo De que Jesús es hip hop Y a mí esa frase Yo nunca La había escuchado Y a mí como que No había visto La similitud Entre la cultura Hip hop Y la iglesia Y a mí eso Fue como que un Espérate Que este pana Acaba de decir aquí Y cuando me puse A analizar un poquito Dije Dijantre Hermano La cultura La manera en como Se trabaja En como las personas La admiran Tienen celo por ella Quisieran que se trabaje De cierta manera Se discuten entre sí Este Muchas veces Todos por el amor De defender Lo que creen que es correcto Dentro de la cultura Pasa también Dentro de la iglesia ¿Cuál tú crees O cómo tú crees Que la iglesia en general No estoy hablando De una denominación No estoy hablando De una iglesia en específico Estoy hablando De la iglesia Per se La iglesia con I mayúscula La iglesia del cuerpo de Cristo Católica O pentecostal Adventista La que sea Los que creen en Dios Los que creen en Dios Perfecto ¿Cómo tú crees Que la iglesia Puede ser más efectiva O más intencional Para poder Trabajar En temas sociales Apremiantes O importantes En nuestra cultura Hoy en día Sin estar tan pendientes A la manera Como se hace Que no juzguen Loco Ya Que no juzguen La gente No tiene que juzgar Nosotros No sé La iglesia Yo no sé Cómo es el hip hop Loco Comparando con otras cosas Pero Yo no sé Cómo la iglesia Tendría que hacer La verdad que no Yo a mí personalmente No quiero que Nadie sabe Mi relación personal Con Dios Y yo sí sé Mi relación personal Con Dios Y como alguien De afuera Me van a decir No vos tenés que hacer esto Porque tus tatuajes Porque esto Porque haces esto Porque haces lo otro Y vos qué sabés Loco de mi vida Y mi relación con Dios Y en qué situación De mi vida estoy Ponete en mis zapatos Y a ver Cómo reaccionás vos Con mis zapatos puestos Entonces creo que Desde ahí La iglesia Tendría que tener Un poquito más apertura Con los pibes de la calle Porque somos Yo no soy un pibes de la calle Pero somos Quisquillosos En algunas cosas Y hay veces que Que más que con Que con la vara Y mientras te lo digo a vos Me lo digo a mí también Claro Con la vara Yo creo que con el amor Se modifican más cosas Y creo que si quieren Si la iglesia quiere entrar En la calle Tienen que entender Lo que está pasando En la calle Y tienen que entender A los pibes Qué idiomas están hablando Porque son la calle Entonces la calle No es lo mismo Que el internet Y la calle No es lo mismo Que la iglesia La calle es la calle Y yo cuando hablo De calle No estoy diciendo Que yo soy callejero Y que me junto Con los pibes de la calle Y que soy Y maleante Hablo de la calle En general De la sociedad En la vida El freestyle Está en la calle Entonces ahí te encontrás Con pibitos Que no sabes Acá en Miami Por ejemplo Te encontrás con chicos Con depresión O que están solos O que no tienen A nadie en la vida Y que tienen solamente Ese momento De ir a rimar Y rapear ahí Y que si no vienen ahí No van a ir a la iglesia Porque les interesa Venir a rapear Y quizás Ahí está Dios También Entonces Saber que Dios Se mueve en cualquier lado Si Dios utilizó Un burro Para decirle Che loco No te das cuenta Que hay un ángel Que no me deja pasar acá Si Dios utilizó Un burro Dios está dispuesto A utilizar cualquier cosa Porque Dios se escapa De nuestra jurisdicción Dios no está Dios no lo podemos encerrar Y muchas veces Lo queremos encerrar En un lugar Que no se encierra Porque Dios es así Porque Dios es Dios creador Entonces es complicado No sé Eso en cambio Utilizando la salvación Que al final de cuentas Lo importante Es la salvación De las almas Al final del día Todo es la salvación De las almas Y Dios va a utilizar Todas sus herramientas Mira Si Dios fue Capaz De mandar A su único hijo Por amor A vos Y a mí Para tener salvación ¿Qué te hace pensar Que él no va a ser Súper creativo Para inventar Un montón de cosas Para que te acerques A él? ¿Qué te hace pensar eso? Parras Pensalas Él no va a estar En el hip hop No va a estar En ese momento Esperándote Y hablándote Con una rima Que no sabes Que Dios te habló Ahí Qué sé yo Entonces hay que ser Hay que estar muy atento Como para Para saber A quién juzgar Y a quién no Y también A todo el mundo Le digo Que El ser humano Muchas veces No perdemos el camino Porque nos detenemos Más en mirar al mensajero Que al mensaje El mensajero Mientras viva en la tierra Siempre va a fallar Pero el mensaje Si lo tomás bien Y entra en tu corazón Puede cambiar tu vida Puede cambiar tu corazón Y puede cambiar Todo tu ser Lo que tenemos que hacer Nosotros Es dejar de cambiar Dejar de cambiar El mensaje Por el mensajero Y dejar de Y empezar a vivir Escuchando el mensaje Eso es lo que nos pasa Entonces no sabes Que el mensaje de Dios Puede estar en cualquier lado O con cualquier lado Y si estás abierto Y atento a eso La iglesia toma para mí Otra dimensión Porque eso era Jesús Loco Jesús estaba en la calle Todo el tiempo Activando A uno le escupió el ojo Amigo ¿Me entendés? ¿Me entendés? Que Jesús le escupió el ojo A uno Le escupió el ojo Y le llenó de barro ¿Me entendés? Y al mismo tiempo A una mujer Que le dice Maestro Te necesito Sí, pero Pará Tranquila Que yo no estoy Para darle comer a ustedes Nosotros A los perros Primero la casa Sí, señor Pero Hasta la migaja Los perritos comen Oh, mujer Qué grande es tu fe Pero hasta ¿De dónde Dios La llevó a esa mujer? No era el mismo Dios de amor Hace un ratito Pero Dios era amplio Dios sabía Cómo Jesús Se sabía cómo mover Entonces Si vas a juzgar a tu hermano Antes de juzgarlo Lo que sea Orá Porque muchos son rápidos En escribir en el dedo En internet Y juzgar al hermano No, porque vos hiciste esto Hiciste lo otro Oraste A ver si realmente Dios está hablando por vos Porque vos estás juzgando Al hermano Que supuestamente No es lo que está haciendo de Dios Está bien Tenés tu criterio Pero vos ¿Oraste para escribir? ¿O está haciendo tu carne Lo que está escribiendo En ese momento? O sea Vos estás siendo guiado Por Dios Para tirar ese mensaje A través de internet Entonces Si vamos a hablar De quién está guiándose Fijate si vos también Cuando escribís En tus redes sociales Estás siendo guiado por Dios Nada más Entonces no juzgues Porque no sabes Del otro lado No juzgues el arma Porque David Tumbó con una piedra Goliat No necesitó tanto Y a veces Ves tan precario A un hermano en la iglesia Que O alguien hablando Que se le escapa La palabra mierda Y todos Es un escándalo La palabra mierda Pero porque lo pueden ver La palabra mierda Otras cosas Porque lo pueden escuchar Pero esos hermanos Que critican Tanto mi palabra mierda Y por decirlo de alguna manera Y los pongo así ¿Cuántos En su intimidad En su celular Tienen mierda viendo? Pero eso nadie lo ve Y saben Cuando te das cuenta Que tenés mierda Porque escribís mierda Y te molesta La palabra mierda Entonces brother Yo pienso Que ese es el momento De ser De ser realmente Entrar en Dios En el camino Y yo te digo Yo no soy Yo soy un tipo Que falla Que tengo un montón De errores Estoy más cerca Del villano Que el héroe De la película Siempre lo digo Estoy más cerca Del villano Pero hay un Dios Que me ama Así como soy brother Con todos estos Defectos que tengo Entonces ¿Qué necesitamos En la iglesia? Bueno Tener más apertura Y te digo Yo también Yo también soy un tipo Que juzga Que señala También También lo soy No te digo No yo no juzgo Si yo también juzgo Y señalo Y Dios me tiene que estar Todo el tiempo trabajando Porque me juzgan Y me señalan Y no me gusta Entonces tengo que estar En la escuela Constantemente Por eso Estamos en un momento De aprendizaje brother Y creo que Si me preguntás Que es lo que le hace Fase de la iglesia Es bajar un poquito Más los brazos De así Y extenderlo Un poquito Por así Si de esto Lo pones así Yo creo que Podríamos cambiar Muchas cosas Bro Hablando de abrir las manos Es un punchline En la madre Algo que estás haciendo Que me encanta Acá en Miami Para las personas Que nos están viendo Que están en el área De Florida Del sur de la Florida Y o Miami El misionero Tiene un proyecto acá Que bro Yo desde que lo escuché La primera vez Me enamoré Se llama Misión Hip Hop Dámonos un brief Un resumen rápido De que es Misión Hip Hop Misión Hip Hop Es una junta De todos los domingos Que nos juntamos Todos los jóvenes Los jóvenes Bueno tengo 40.000 Me siento joven Igual Muy bien Y te ves Como joven Ahora Me veo bien Y aparte loco Me miro en esta cámara Brother Me siento genial En este estudio De grabación Un saludo a los chicos De los estudios Que son una bomba Y los domingos Nos juntamos A improvisar A rapear Activamos la parrilla Para comer algo En realidad Es un momento De calidad Que pasamos con los chicos Para que puedan mostrar Su talento Yo armo el espacio Y arman competencias De freestyle Ellos se organizan Ellos se organizan Lo que quieren competir Y esta última vez Hicimos una competencia Grande Pero bueno Nada Estoy Necesitamos sponsor Necesitamos gente Que le de Pero más o menos Rápido te cuento Misión Hip Hop Es un junte de jóvenes Que se encuentran En ese lugar Donde nosotros Creemos Que es muy importante Darle un micrófono Porque si le das Un micrófono Tienen la mano ocupada Y no van a poder Agarrar un arma Entonces Empezamos Desde ese lugar Con los chicos A compartir Un espacio Y que tengan Porque muchos de acá De los chicos De habla hispana No sabemos de dónde vienen Si vienen por arriba Si vienen por abajo Si vienen por la tierra Si vienen por el mar No tengo ni idea Y no sé cuál es su situación Si se juntan con gente o no Pero ahí tenemos un espacio Donde pueden hacerse amigos Pueden venir charlar Pueden compartir música Y con la pasión del Hip Hop También los sábados Nos juntamos Lo que le gusta también Las piñas Y le gusta el boxeo Y el entrenamiento Los mismos de Misión Hip Hop Nos juntamos los sábados Pero a cagarnos a piñas Así que los que quieran venirse También puedan venir Pero Misión Hip Hop Vos ves esta parte cultural Y de la calle Que es algo tan lindo Brother Que con los chicos Nos encontramos De un lugar Donde vos lo ves Que pueden descargar Todo su ser Y ves sus emociones Su entusiasmo Y su pasión por esto Y es algo que No se encuentra En cualquier lugar Menos en Miami Que es muy difícil Encontrar algo Cuando es todo De plástico Necesita Miami Entonces eso es Misión Hip Hop Bro Es bien bonito Estar allí presente Tú ver a los muchachos Freestyleando Y ver a la gente Que pasa Que Lo que estábamos hablando Ahorita de los prejuicios Uno no quiere Pero tú los miras Y dices Wow Pero este pana Esta pana Se ve un poquito plástica Se ve una persona así Asado Y cuando pasan Y ven lo que está pasando Que no entienden de lejos Se van acercando Ven el DJ Ven estos dos panas ahí Como dos gallos literal Dando vueltas Rimando Manoteándose Todos latinos Manoteándose ahí Rimando O sea Ancianos Hombres Mujeres Jóvenes Gente que tú sabes Que por lo menos Por apariencia No se relacionan Con la cultura Para nada Separan Se detienen A veces graban Y es como que Tú los ves Y bro Y ese momento Donde la gente Puede experimentar La cultura Puede experimentar El arte Del freestyle Yo Casi cometo una herejía Llamándole Casi la espiritualidad Del rap Yo soy una persona Que piensa que el rap Es bien espiritual Es espiritual Las palabras Son espirituales Bro Es como que Ver esas Que las personas Puedan entender Que porque estos chamaquitos Se ven así Este Malianantes O lo que sea Por el estereotipo social Son Chamacos sanos Sí Es gente que bro Que viene allí Que tal vez no han comido Todo el día Y allí en la parrilla Vino el pan Se trae una salchicha Unos hamburgues Eso también lo que tienen Que se juntan los pibes Y traen su agua O sea Traen agua para compartir Traen Lo poquito que cada cual tiene Lo trae Y comparte Eso está bueno Pero eso es increíble Eso me parece Súper brutal De dónde sale esta iniciativa Misión Hip Hop Cómo Por qué Cuándo No sale Esto nació en el 2017 Creo Ya En Argentina Por la necesidad de hacer Hip Hop Porque yo vi que el freestyle Porque cuando crece el hip hop En Argentina Y crece el freestyle Yo dije Bueno Va a explotar el rap Porque ya explotó el freestyle Y estamos ahí Ya el freestyle Se empezó a hacer tendencia Y sabe lo que explota El trap Los pibes Explotaron el trap Y dije Pero por qué Si estos pibes Estábamos tan cerca Por qué explota Que nos saltearon Dijimos No nos Pensé Y entendí Que dije Loco Estos pibitos nunca hicieron Hip Hop Loco Estos pibes No hicieron Hip Hop Nunca hicieron Hip Hop No Y yo me empecé a enojar Con estos pibes No Porque a estos pibes Les falta cultura Les falta rap Y una voz me decía adentro ¿Y vos dónde estabas Mientras los chicos crecían? Ouch Está todo bien Te podés quejar todo Pero ¿dónde estabas? Vos que sabés Hip Hop Sabés todo Estabas acercándote El momento correcto Para darle amor Y guiarlos Entonces no te quejés De algo que estás torciéndose Y vos nunca estuviste Ni siquiera intentaste A que esto crezca Entonces de ahí Tu mera determinación De hacer misión Hip Hop Y cuando vengo a Estados Unidos Dije acá Vamos a hacer La misión como se debe Porque Tengo la visión De que si De que cuando la misión Se cumpla En Miami Si detona la bomba en Miami Detona en todo el habla hispana Cuando detone la bomba Cuando detone la bomba en Miami Cuando detone la bomba en Miami Va a detonar en todo el habla hispana Y cuando crezca la bomba Desde acá Van a saber De que se está tratando Este movimiento Porque va a ser un movimiento No solamente musical Industrial Todo bien Sino que es un Es un movimiento De impacto espiritual Porque Estamos en los tiempos Que tienen que ser así Fin Bro Creo que esta mañana O anoche Le estaba comentando a Saria A mi esposa Y le decía Yo soy una persona Que soy Soy una persona religiosa Soy cristiano Estoy ahora plantando Una iglesia con mi esposa Una comunidad de fe Y demás O sea Soy una persona religiosa Pero no tiendo a Tratar de sobre espiritualizar Las cosas Pero como le decía Creo que esta mañana O anoche a Saria Le decía Mano Lo que está pasando en Miami Es como una locura Yo no puedo creer Que El misio Este tipo Que Bro Es le pito Me del éxito En cuestión de hip hop De freestyle Hace un año y medio Se mudó acá A Miami Toda la escena De la música urbana Se está moviendo ahora Desde Miami Nosotros nos mudamos Ahora para Miami No estoy diciendo Que nosotros seamos importantes Si no hay sentido Lionel Messi a Miami Voy por ahí Entonces El señor nos mueve Ahora nosotros a Miami A hacer lo que sea Que estamos haciendo Con la iglesia Y demás Y bro Es como Como ver Como que Tú no entiendes Las cosas Cuando las están mirando Al principio Pero poco a poco Vas viendo de lejos El macro Y vas viendo Como Dios va poniendo Las piezas Por lo menos Yo lo veo así De como Misión hip hop La cultura misma Del hip hop La misma música urbana Comunidades de fe Como Unrecognized Church Que es la iglesia Que está plantando Con mi esposa Se van como que Encajando Para Cambiar Tal vez Esa es mi esperanza Esa es mi expectativa La cultura en Miami Es un sitio donde Como tú decías Todo es plástico Todo es dinero Todo es apariencia Todo es que carro tienes Que ropa tienes Y va a ser así Igual siempre Lo importante es generar Una opción Es ser como Jesús Disruptivo Y generar una opción Podías elegir Volver y agradecer Al maestro Después de que fuiste Sanado por la lepra Tenías la opción Pero tenías la opción Claro Podías volver Ahora si no hay opción No podés Pero ahora si hay opción Nosotros tenemos la opción Que es el movimiento Del hip hop Decimos bueno Ahora vamos a ser Con la cultura Y vamos a ser esto Y vamos a ser otro Y ahora hay una opción Más que antes no había De esta forma en Miami O quizás no había De la forma que nosotros Queremos hacer O quizás había Pero no No era el momento Tan impactante Con el habla hispana Como lo estamos haciendo nosotros Entonces algo está sucediendo Es evidente Es evidente que O sea no es casualidad Que haya todo un revuelo En el hip hop De los 50 años Que se cumple por acá Y que esté todo arriba Que se estén Entre comillas Discutiendo entre a cappella Y residente Y que tenga tanto Tanto auge eso Eso significa que Está llegando el movimiento A lugares donde antes No llegaba Entonces de repente Digo Loco Está pasando Claro ¿Cuáles son tus expectativas Para estos próximos 50 años Del hip hop? Ya hemos visto Como estos primeros 50 años Creció Evolucionó 50 años Esto es lo que viene Se viene el hip hop De habla hispana Punto Fin Nuestra industria Nuestro movimiento No puedo ver más allá de eso Veo que se viene Un nuevo movimiento Y creo que Es el turno del hip hop De habla hispana Que nunca lo tuvo como tal Si bien empezaron al principio Yo estaba escuchando El otro día Las cosas que estaba subiendo MC Cejas Rapeando Dije Dios Me había olvidado Como rapear a este tipo Como monaco No Vi un par de No es porque sea borigua Pero Uno de los flows más pesados De la industria Yo te voy a decir una cosa Puerto Rico Cuando Arrancaron Haciendo rap Eran los más Duros Durísimos Yo desde mi visión Mirate Cuento cómo fue Claro En Argentina La primera ola Fue Puerto Rico Ya Fue ahí que venían todos Se escuchaba Puerto Rico A morir en casa Era como el rap De Puerto Rico Entonces cuando venía el reggaetón Y que no sabíamos Ese sonido que era Para nosotros Era el rap De Puerto Rico El reggaetón Era el rap Era el rap De Puerto Rico Para nosotros Porque nosotros No sabíamos ni Cómo se llamaba eso Entonces escuchabas Al polaco O Ay Rasta Baby Rasta Con gringo Baby Rasta Cantando A A A A Tito El bambino Y a A Héctor A Héctor Y vos decías Loco Y estaban rapeando Y cantando arriba De esto Y no entendíamos Para nosotros Para nosotros es el rap El rap boricua Después de eso Vino Lo que fue El rap De España Pero antes de eso Estaba Cypress Antes de los boricuos Estaba Cypress Hill Claro los americanos Estaba Control Machete También No Control Machete Vino un poquito Después creo Pero bueno Estaba mexicano Pero estaba ahí Eso Puerto Rico Toda la ola Bueno Estaba también en su momento Iliacuriaki Por ahí Tiro de gracia En ese momento Pero después Vino la ola De España O sea Después de todo Puerto Rico Que era Puerto Rico Puerto Rico Fue una re escuela En el habla hispana Después de eso Vino España El momento de España Te digo Lo que fueron Las secuencias En España Digo en Argentina Que ahí estaba Que hició Bueno Violador del verso La gota que colma La gota que colma Tote King La mala Bocha de españoles Después de eso Vino la era Chile Con Chile Con CHR Con Chiste en sí Con el portavoz Con Bueno Con todos los hermanos chilenos Después de Chile Vinieron Los aldeanos Ni siquiera el rap de Cuba Eran los aldeanos Punto Fin Y cuando Viene como Como creo que La separación De los aldeanos Sube Venezuela Con Cancerbero Apache Y ahí salía Acapella Supa Y empezamos Pa 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 Y después La era cambió Que Ya no sé Ahora Cuál es Pero bueno No sé dónde está todo Justo después de eso Yo creo que llegó el trap Exacto Para mí ahí llegó el trap Y ahí en Argentina Pegaron Duke Y todos esos chicos Y ahí fue que vino Y ahí vino el trap Eso fue más o menos La historia del Del habla hispana Qué locura A mí me parece impresionante Que No sé 20 25 años después Todavía yo escucho a Ceja Volviendo a Ceja Yo lo escuché Yo lo escuché Bro El tema que sacó ahora Con Polaco y Chesina Increíble Chicos No Y las cosas que subió Cuando él rapeaba En los 90 Perro Una locura En vivo En vivo Ese tipo Bolu No Una bestia No hay que tener respeto La gente que rapeaba Yo te decía una cosa Puerto Rico Loco Cuando escucho al polaco Cuando escucho a mexicano Wow Te descanse Loco Y tiene Yo entiendo muchas cosas Pero hay que respetar Esos tipos como rapeas Y también Bueno Ustedes también lo tienen A 79 Claro Luis Díaz Yalsi El productor Lo tienen a Take One También Take One Bro Un saludo para el Tech Salió algo Sacó algo nuevo Bueno Y el Tech Pasa que Esa gente Si se curtió más En la cultura Hip Hop Es otra cosa Es lo que hablábamos ahorita La cultura Hasta cierto nivel Se conserva Con estas personas Tan puras Sí Que O para la industria Ellos no son negocio O ellos No sé Porque no he hablado Con ninguno de ellos No quiero asumir O para ellos No es factible Meterse en la industria O la industria No es factible Para la industria Meter esos tipos No sé que ha pasado Pero son tipos Que mantienen el rap El boom Los temas sociales Que tantas faltas Hacen Sí Es que Yo pienso Que como que yo te diga A vos Bueno Vas a hacer podcast Ahora Pero tenés que hablar De No sé De sexo Y tenés que hablar A todos los chicos De Bueno Y tenés que venir ahora Y tenés que tener Una modelo acá Que te pongan Pero decís No brother Yo hago podcast Y Sí Pero tenemos que mezclar Un poquito Y poner una Algo que venda Algo que venda Que se yo Y vos decís La verdad que prefiero Seguir juntándome Con estos dos barbudos Este talcoso acá Con este que está acá Sentado en la esquina Viéndome Y ahora va Jason Que casi ocupa el agua Con el chiste Pero Y decís No Prefiero mis convicciones Claro Full Entonces Eso es lo que pasa Con el hip hop Muchas veces Brother Porque La tentación Es para ir Van a estar Y todos tuvimos Y tuvimos ganas De saltar para el otro lado Perry Y cuando Yo tuve la posibilidad De hacer Cosas que no tienen Nada que ver Que lo hacía Para cumpleaños y 15 Y casamientos Justificándome bueno Pero no lo podía Defender en público O sea No esto No soy yo No puedo hacerlo Háblame de esa situación O no No de esa situación Específica Sino ese Esa encrucijada O esos sentimientos Encontrados Donde tu dices Bro Yo soy un hombre adulto Yo tengo Cosas que pagar Yo tengo renta Tengo la luz Tengo el auto Tengo cosas que pagar Y necesito hacer algo Que yo ame Pero que me deje dinero A la misma vez Y tu dices Bro No puedo irme por esta línea Porque estoy traicionando Mis valores Pero si no hago esto Me voy a quedar en la calle Yo no juzgo a nadie Como ustedes toman Esas decisiones Como sopesan las cosas Yo no juzgo a nadie Loco Yo no juzgo a nadie Porque tengo que estar En el zapato cada uno Para saber Lo que está por hacer Yo no sé Yo no puedo juzgar Porque yo no sé La vida que tuvo Esa persona antes Yo no lo conozco Porque yo te conozco Hoy acá Por lo que sos ahora Pero yo no conozco Tu historia de vida atrás Bro Que es lo que hiciste Lo que dejaste de hacer Y lo que te trajo acá Yo no conozco a tu niño Que sufrió tu niño Que herramientas tenido ¿Cuál es tu encuentro? Entonces yo no puedo Juzgar tus decisiones ¿Qué sé yo, brother? Creo que te está apretando En el zapato Yo no sé, brother No puedo juzgarte Sí, sería lo ideal Sería bueno Me mantengo firme acá Porque eso sería heroico Como por ejemplo Yo pongo un límite De un ejemplo Totalmente extremo Totalmente extremo Pero quiero que entiendan A lo que voy Cuando es algo heroico Una mujer Que fue abusada Sexualmente Tiene un bebé En la panza Y elige Que ese bebé nazca Para la sociedad Es un escándalo Pero a la vez Cuando ves en la profundidad Y escuchas Pero el bebé No tiene nada que ver Es un acto heroico Es decir ¡Guau! 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 Lo que hizo esa mujer No lo puedo creer Porque rompe los parámetros Entonces Es el camino más difícil Es el camino Y otra con la misma condición Dice No, lo saqué ¿Y qué le vas a juzgar? No, no juzgo No, porque hay que estar En los zapatos De cada persona Que tomó una decisión Entonces Cuando sucede esto También con el hip hop Con el rap No te voy a juzgar Porque sé que también Tampoco tuviste Las herramientas Para elegir Entonces cuando no hay Una industria De hip hop de verdad Que diga Nosotros hacemos rap Y la industria del rap Nos juntamos entre todos Y todos nos podemos ayudar Esto genera una industria Vos no tenés que andar Haciendo esto Quedate acá Porque ahora hay un movimiento Que sí te va a apoyar Te va a respaldar Porque hay un movimiento Entonces los chicos No tienen que venir De allá Para acá a Miami Con todo su underground Que representa Y tener que cambiar Todo eso Porque Y porque Ay No eras real Sí es real Loco Porque real es la plata Que tiene que llevarle De comer a la familia Real es que tiene Un hijo de 5 años Y tiene que darle de comer Sí, pero hubiese aguantado Sí, pero no todos Tienen tu aguante Claro, pero el hambre No aguanta La familia que se queda En el país De uno no aguanta Yo no soy quien Para juzgar a nadie Vas a tener tus consecuencias Por tomar esas decisiones Porque nadie sale Libre de las acciones De las decisiones Que tomas Nunca Simplemente vas a tener Que estás dispuesto A saber cuáles van a ser Las Que vas a tener que lidiar Con las consecuencias De cualquier acción que hagas Decime Mantengo firme A causa de qué Cuáles son Las consecuencias Que tengo que asumir Por esta decisión Bueno, me voy a ir Por aquel lado Cuáles son las consecuencias Que voy a asumir Con esto Estoy dispuesto A recibir las consecuencias Y qué sé yo Y bueno Vamos a hacerlo Pero en realidad Se trata de eso Entonces yo Que estoy de afuera Que no conozco tu vida No conozco No conozco Cuando te acostás en la cama No sé lo que pensás No sé tus lágrimas Qué sé yo Lo que te voy a juzgar No soy quien Para juzgarte No tengo ni idea Sí te puedo decir Desde afuera A mí no me gusta esto No me gusta lo otro No me gusta acá No me gusta allá Pero ahí entrar A juzgarte Lo que sos vos O lo que tendrías Que haber hecho Por esto o otro No No, no, no Más cuando esa gente No sé A mí me lo ideal Sería lo ideal Que nunca se vaya nadie Y que se queden rapeando Todo de su forma Más sincera Desde su corazón Y que puedan reflejar Al mundo Daddy Yankee Rapeó Zarpadísimo Después hizo mucho dinero Con esto Y el día que sacó El tema contra el coronavirus Desde ahí empezó A tener su carrera En picada El chabón disparó Contra el sistema Y nadie se rescató Y era Daddy Yankee El número uno Que sacaba puro hits Y después que sacó El tema de coronavirus Empezó a caer su carrera Y por ahí nadie se dio cuenta Pero yo empecé a dar cuenta De eso Le dije Loco Mirá lo que está pasando Ese tipo Y por ahí No, porque Bueno, yo también Digo no me gusta esto No me gusta esto Pero al final Le cuentan Yo no soy quien Para juzgar lo que hizo él Porque después En un manotazo Volvió que el chabón Pegó un zurdazo allá Y el del cáncer también Levantando a la caída Eso sí Tirando unos temas así Pero digo Es relativo Porque quizás Si el rap vendía En ese momento Daddy Yankee Nunca hubiese hecho otra cosa Qué sé yo No sé No tengo idea Ya, ya No sé Es lo que me parece a mí En este momento Durísimo No queremos abusar de tu tiempo De verdad que Ha sido Más que un placer Un honor Poder tenerte aquí En la Teología de la Calle Estás en tu casa Antes de irnos Quisiera que nos contara Que estás trabajando Cuáles son los planes Planear Seguir Hacer hosting De eventos Estás en la vuelta De las peleas Que te vemos que estás más Como decimos en Puerto Rico Tienes más chichones Que un saco de coco Estás ready ¿Qué está pasando con Micio? Cuenta Brother, estoy entrenando durísimo Quiero Cuando falleció mi papá Ahí me Asumí con Con veracidad Que me voy a morir En algún momento Y desde ese lugar Dije Quiero mi mejor versión Y cada vez Que llego a un lugar Con esa versión Quiero ir a otro nivel De otra Mi mejor versión Ya sea físico Mental Espiritual Y tratar No tratar Hacer la fuerza Necesaria Para poder lograrla En el camino Entonces Con ese concepto Que te estoy hablando Tengo muchísimas ganas De De subirme Al ring A pelear Brother En una pelea Pero de verdad Es el sueño Es las ganas que tengo Estoy entrenando Fuerte Estoy cagado en las patas Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Pero ¿Por qué te dio Con pelear ahora? O con Con enfrentar Ese deseo Porque a mí A mí siempre Me gustó mucho El tema De la pelea Todo Pero En este momento Es como que Quiero conocer A ver De qué De qué soy capaz De soportar Soy capaz De meterme a full En el entrenamiento Soportar Esto Porque al final De cuenta Cada vez que estoy En el ring Me doy cuenta Que la vida Es así Hay momentos Que estás en el ring Yo cuando estoy Guanteando con uno Con otro Y por ahí me pegó No va a dejar De pegarme Va a seguir pegándome A veces que no tengo aire Pero no puedo dejar Porque ya está El ring ahí arriba Tengo que aguantar 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 Y a veces que la vida Pasa así Entonces Lo tengo con mucha similitud Entonces quiero conocer Quién es ese Darío A la hora Del entrenamiento De pelear Y Y también quiero Quiero filmarlo Todo eso Quiero hacer un documental De todo eso Y quiero que la gente Se lleve algo lindo También de todo eso Entonces estoy En un proceso Muy lindo Porque no es solamente Físico Sino es mental Y también espiritual Me llega a conocer También de a poco Un Dios Donde quizás No conocía Donde Cuando acá en Miami Miami te da la bienvenida Te dice ¡Bum, bum! Bienvenido Estás en Miami Ya no estás de visita Ya acá Las cosas cambian You know what I'm saying O sea Yo me mezclo Spanglish Entonces ahí me doy cuenta De que Hay momentos Que solamente Dios está Perro No hay Y que a Dios Le gusta moverse En la soledad Le gusta moverse En la soledad Y hay veces Que no Nadie llega A ese lugar Entonces En ese lugar Es donde llega Dios A levantarte Porque ya no son Ni tus fuerzas Ni tus brazos Ni tu mente Ni tus contactos Ni tu talento No importa nada Está solamente vos Y tus rodillas vencidas Y decís Un raúl más Dale Dame fuerza Porque Dios no te Dios dice La montaña No te la va a correr Si no Él te dice Loco parate Vos ahora Y hablale a la montaña Y ahí es donde Se resurge nuevamente No decís No Dios Ayudame Sacame la montaña No Te dije a vos Te di autoridad Hijo levantate Y decíle a esa montaña Que se corra Entonces Y el entrenamiento Va por ese lado Va por un lado De conocerme Algo Es algo espiritual Es algo muy espiritual Realmente es algo espiritual No es algo que lo estoy haciendo A lo loco Para que me digan Uy Que bien que te ves No Es algo realmente Muy espiritual Y obviamente También Que sea una fuente De trabajo Para la gente Que va a trabajar Conmigo Con mi equipo De trabajo Con la gente Alrededor Con todo esto Generar también Algo lindo Por ahí me transformo En el Jake Paul Viejo De Latinoamérica No lo sé El próximo Joe Rogan Por ahí Por ahí No pero digo Jake Paul Que ahora está peleando Con todos Sí con todos Pero eventualmente Produciendo Haciendo cartelera Tu propio podcast Tal vez No eso seguro Eso seguro Lo tenemos que hacer Eso lo tenemos que hacer Eso Pero creo que Que nada Estoy en eso Con eso Con hacer podcast Hay cosas también De programas de radio También que tengo Muchas ganas de hacer Tengo muchas ganas De hacer música También Te hemos visto por ahí Quiqueando con Vico Te hemos visto por ahí Quiqueando con Aldo Sí pero ellos son amigos No yo O sea Para grabar con ellos Es Ok pero si ya te estás Juntando con Panas Así Que ya esos son tus amigos Sí Por ejemplo Eso Te abre una puerta De posibilidad De que a lo mejor No vas a trabajar con ellos Pero vas a hacer música Con personas Que Lo siguen a ellos O que están a la par Con ellos tal vez En algún sentido Con que yo le rapeé algo Y ellos me digan Me gusta Ya Olvidate Olvidate Ya el resto Es una consecuencia Yo disfruto mucho Esto del tema Como no tengo presión De si hago música No tengo presión Si a la gente le gusta O no Y todavía no me picó El bicho de la música Te soy sincero No es que estoy así Pero quizás el día de mañana Le digo Che bicho Estoy rapeando Re zarpado Loco Haceme un Yarauan Que sea Claro Y quizás lo haga O quizás no Y no me No me A mí con que esos tipos Me hayan abierto La puerta de su casa O sea Para mí es demasiado Y yo ya simplemente Eso Y después No sé Brother Yo O sea Yo compartí en el momento Que grabaron Aldo Y Vicocí su tema No Yo estuve en ese momento En el estudio de grabación Y no saqué ni siquiera El celular Para grabarlo Porque quería que sea Mío Es el momento Es mío Yo estuve ahí Viendo esa historia Del hip hop Del habla hispana Cruzándose Dos generaciones Dos bestias Así Dos culturas Dos islas Pero brother Y en el movimiento Claro Y el hip hop Y el rap Juntándose Históricamente Me parece Entonces Qué sé yo Brother Yo esas cosas Me las quedo Y agradezco Soy un bendecido Del hip hop Dios me bendijo Con el hip hop Porque también Estuve al lado De gente muy grosa Como tuve la posibilidad De estar con Cancerbero También presentándolo Y Y tuvimos la posibilidad De Mi mamá Tuvo la posibilidad De orar por él Oh wow Qué bendición Entonces Hay cosas Que hip hop Nos dio Y si hago música No sé si le voy a pedir Que colaboren conmigo Pero sí Tengo mucha historia Que contar Brother Durísimo Tengo mucha historia Que contar Y freestyle Además de misión hip hop Obviamente Freestyle Mira No sé Capaz que mi disco Sea en parte Freestyle también Porque Hay veces que yo Freestyle Digo ¿Por qué no lo escribí? Estoy sentado bueno Si escribía Ayer por ejemplo Ayer tiré Ayer tiré Ayer Vos grabaste Pero faltó Faltó la primera parte Porque la primera parte Estaba sacadísima Pero es que Es lo que tú dices Cuando yo estoy por ejemplo Con personas Alrededor Así como tú Mi esposa aquí es testigo Yo no saco el teléfono No Yo me vivo el momento Porque primero Me lo disfruto yo Me lo quedo yo En el sentido No quiero que suene egoísta Pero o sea Me vivo el momento De que puedo decir Bro estoy aquí Mis cinco sentidos Están aquí Y a la vez Es una manera De decirle a la persona Bro me interesa más Lo que estamos haciendo El momento que estamos compartiendo Que grabar Y decirte Mira papi Voy para las redes ¿Me entiendes? Y aparte Me corta el mambo mal A veces Cuando me graban Se me apaga la tele Lo que hay que hacer Es mantener así como en secreto Y que la vibra Escondido ahí así Y la vibra surge Pues entonces Tú empezaste Qué sé yo Los primeros 16 El primer 32 Fue como una locura Y yo pues pensé Que ibas a detenerte ahí Pero cuando seguiste Ya pues no bro El pano va a seguir Olvídate Espérate Vamos a grabar Porque no hay break Es que me encendí Me encendí Hosting ¿Vas a hacer algún tipo de hosting? Ahora en Colombia Hay una pelea De boxeo de streamer Va a estar bueno Me voy a presentar ahí Pero vos sabes que Estoy en un momento Donde Quiero conectarme Con una pasión Como fue el momento Del hosting Duro Que Si bien me gusta Ya es un oficio Es mi carrera Es lo que la gente me conoce Pero quiero Nuevos desafíos Quiero salir De mi zona de confort Y quizás por eso También estoy buscando Estudio de la pelea Eso significa Que te retirarías De la escena Del hosting Del freestyle No, nunca me voy a retirar Jamás Jamás me retiraría Retirarme sería Al contrario Abriríamos otros eventos Haríamos más rap Haríamos más hip hop No, jamás me retiraría Pero sí Me gustaría encontrar Nuevos desafíos Nuevos caminos Que recorrer Nuevas presiones Nuevos nervios Miedos Nuevos miedos O nuevos miedos Superados Desbloqueados Pero vos sabes Que vas a entrenar Enfrente de uno Que te va a querer Arrancar la cabeza Perry El que está enfrente Te va a querer arrancar La gorra Y tenés que entrenar Para que ese tipo No te arranque La gorra Y es más Tenés que entrenar Para vos Arrancar No Me entendés Es que es todo Un desafío Yo hasta ahora Cuando hago guanteos Nunca pude pegar A alguien Con ganas De pegarle Porque le pego Y diría Señor Padre Santo Ayúdalo Que no lo haya lastimado Padre Entonces el Señor Me va a tener que Entender una nueva regla Voy a tener que cambiar Mi mente Perry Voy a tener que tener La mente De un León salvaje Y ese aprendizaje Después lo quiero llevar A la vida Porque todo Tiene que ver Hay momentos Que hay que poner El león En ataque Bro durísimo Gracias por tu tiempo Para las personas Que les interese Como dijo Micio Que les interese Auspiciar Misión Hip Hop Estamos buscando Auspiciadores Cuando digo estamos Ya yo me incluí Sin que me hicieran parte Para poder Ayudar a estos muchachos Que están ahí Freestyleando Que van todos los domingos Puede ser Cualquier cosa Agua Soda Comida Lo que sea Equipo Whatever Se comunican Con misioneros Y demás Es algo Increíble Que está pasando En Miami Y si quieren ser Parte de eso Ahí están Misio Tus redes sociales Misio Flow Uno en Instagram Y bueno Ahí se van a enterar Después de todas las redes sociales Porque no me acuerdo De ninguna Ya está Ah el misionero En Facebook El misionero en Facebook También Y en YouTube Y en YouTube Ay No sé No sé dónde estamos En YouTube Y en Twitch Ah en Twitch El misio host Misionero Pero ahí lo van a ver En Instagram De verdad ya vamos a acomodar todo Sí lo vamos a poner aquí en pantalla No perdónenme Es que soy muy cavernícola todavía Yo no sé cómo llegué hasta acá No sé cómo llegué hasta acá Solamente tengo De Dios de malas Y me dice Hijo Hago con lo que puedo Con vos también Tampoco Vos no me has dado muchas opciones Ya está Pero bueno nada Gracias a todos Gracias por tu tiempo Gracias por Gracias a ti papi Por compartir esto Al final se dio Así que nada Sigan 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 Manteniéndose firme Y Jesús siempre estuvo en la calle Perri Así que Jesús es hip hop Jesús es hip hop Esa me la voy a tatuar Jesús es hip hop Acuérdense La calle invita también Te crees que sabes Amigo teólogo y teóloga Ya lo sabes Siga Misionero en todas sus redes sociales Por allá Pendiente de las cositas que vienen por ahí Ya escuchaste podcast Peleas Toda la vuelta Será entonces también Hasta una próxima ocasión Recuerda seguirnos en todas las redes sociales Como La Teología de la Calle Si te interesa más contenido como este Checa todos nuestros videos Acuerda suscribirte Dale a la cara a este video Será hasta una próxima ocasión Te envío un fuerte abrazo Dios te bendiga